Pero lo que le interesa a la gente es ver calidad de servicio público. En ese sentido, pues nosotros vamos a adjudicar ya el nuevo contrato de parques y jardines, vamos a adjudicar ya el nuevo contrato de limpieza viaria, vamos a visitar antes del final de año el nuevo contrato de autobuses y preparando ya el de edificios e instalaciones municipales. A nivel de obras, vamos a hacer la primera fase de reforma de todos los colegios públicos, 300.000 euros para arreglar todos los colegios públicos. Vamos a licitar, en este caso estamos licitando ya, se ha abierto el plazo desde ayer de presentación de ofertas para la rehabilitación del Hospital San Juan de Dios. Vamos a acometer las obras de reforma de la primera fase del cubillo, tirando la cubierta y pudiendo disponer ya por completo del estadio. Se están culminando ya las obras del estadio municipal de rugby. Vamos a hacer, estamos ya licitando las obras del cementerio, así como cuatro nuevos parques infantiles. Se está pendiente la semana que viene de licitación de la sustitución del pabellón Ramón Velázquez e iniciamos trabajos ordinarios de arreglo de vías y espacios públicos de nuestra ciudad, como es la nueva campaña de asfaltado. La semana que viene llevaremos a aprobación el nuevo presupuesto del ayuntamiento.